Ya me dejó, ya me dejó No, pues todo eso está listo Ya me dejó, ya me dejó Tengo, tengo Si entramos ahora Adentro, adentro Yo le creo a su aroma No, no, no seguiste dorme No, no, no seguiste dorme No, no, no seguiste dorme Mira, güey, voy a gritar, voy a gritar Trucha No, güey No, güey Por mi culpa ¿Esto eres tú? No, no eres tú Eso es Zamora y sabes que ¡Hola! ¡Hola! ¡Mさん! ¡Más amigos! 2 veces con 30 frecuencia que es maléquipada No creo que I don't think we are here when we started scanning Espera ¿Dónde está la pila? El criaturo está nil Creo que estamos seguros Espera ¡Suscríbete! 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 ¡ when to cargar el disco ¡oven aquí! ¡oh, oh, oh, oh! ¡oh, oh, oh! ¡Honoi!! Over here. Trig me. Of the muddy water. He may have attracted this. 4 Ok, ya estaba así Ok, ya estaba así Amigo, amigo No, 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 no No, wey, el monstruo está conmigo y con su amigo Está peleando el perro Pero lo que podemos calmar tú A puta A puta Viene y le aviento una cuba sin toda la jeta Uy cabrón Acá está libre O este juego no da mucha vida Está más bien entretenido Está bueno De hecho, si estoy entretenido Porque es que son muchísimas cosas para ganar Te mantiene Te mantiene Ay cabrón esta morra Estamos con la samurai Pero la samurai Yo siempre le dije que era la samurai Entonces nos vamos a ir para entrar Ah, ahí está Derecha, su derecha Nomás nos quedan 3 Tirolo 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 Es un destello Tirolo Tirolo No, no, no No, no, no Tirolo Es una samurai ¿La samurai es buena o más o menos? Eh, 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 eh Más buena que el sormego No, 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 no No, no ¡Vamos aifically inhuman Van a실히 No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!